Esos camarones grandotes y ricos que tiene esta mañana, Maríaquita. ¿Me ven? A ver, ¿por qué tú no pasas por acá? Yo me vengo, yo le ayudo. Me ayudas con los camarones. Ok, con el huevo, perfecto. Aquí ya yo tengo puesto el huevito duro que teníamos. Le vamos a poner un poco de aceituna y después le ponemos los camarones. Tú puedes ir ya sacando los camarones allá. Ok. Saca. Oye, es que este arroz hasta para darle una siestita, ¿verdad, María? Que se lo ve súper bien. Así es. Esta es la causa peruana muy rica, muy fácil de hacer, que Emilio me pidió que le diera. ¿Qué te parece? Por eso es que él dice que es el ingrediente consentido. A veces sí lo consente mucho. Yo lo engrío. Ya le mando. A ver, me va pasando los camarones. Ok, perfecto. Yo lo pon ahí que está caliente. Oye, ok. Siga. Ahí le vamos poniendo. Ok. Ok. Rico. Rico, rico. Ahí están los camaroncitos. Los camarones. Son grandotes. Son grandes, ricos. Rico. Ustedes tienen toda la calidad, Marequita. Nada es chiquito en esta cocina. No, en esta cocina no hay nada chiquito. Nada chiquito. Hasta el grano de arroz tiene que ser grande, por favor. Todo. Emilio dice que yo con este arroz me voy a enamorar. Puede imaginarse. A usted la prueba a su mujer, Emilio. El que mucho la ardea, poco tiene. Así es. El que mucho ladra, al momento, al momento, nada que nada. Ahí está mi causa peruana. ¿Qué te parece? Uy, Gaby, échale un paneo, por favor, que está delicioso. Huele, huele, pero... Vamos a ponerle... Un poquito de perejil para que se vea divino. Y le espero en el parqueo. En el parqueo a toda la tarrina. Y en primera fila. Romina, alisa tu tarrina. Hasta allá, hueles. Maríaquita, excelente, por favor. Usted es única que esta cocina. Nadie más se mete acá. Nadie más. Sepárate, sepárate.